Tú has conversado con gente que sí, acabas de decir que hay uno puntual que te dijo, ayúdame, ¿no? Pero tú has sentido que, digamos, hay una parte, si quieres, de tus compañeros, no solamente del equipo, sino en general, futbolistas, profesionales, que te han dicho, quiero que me ayuden, ¿estoy dispuesto a que me ayuden? Sí, estoy bastante seguro que el mayor porcentaje es gente que está dispuesta a recibir ayuda. Pero no necesariamente la pide. Pero si tú haces el primer paso... Claro, ese es mi punto, ¿eh? No necesariamente la piden o no la aceptan. ¡Al ángulo! Es algo que pasa también en el volei, ¿no? Pero que tiene que ver más con las redes sociales que con la prensa, ¿no? Hoy en día tengo la sensación de que, por momentos, se mezcla esto de... No, porque las redes sociales es como que fueron una cadena, ¿no? Las redes sociales pareciera que fueran una reacción a lo que dicen los periodistas. Y no es tan así necesariamente. Yo creo que las redes sociales tienen vida propia. Está claro que un periodista o un comentarista, en nuestro caso, que hacemos partidos que tienen una buena audiencia, lo que decimos puede terminar generando una reacción. Pero hay una vida propia alrededor de las redes sociales que termina siendo complicada también, ¿no? Y que termina afectando, de repente, de manera silenciosa, por decirlo de alguna manera, a los actores. Yo les contaba en la pausa un poco que a mí, chicas de la liga de volei, en algún momento me han comentado, en las redes me hacen añicos y no necesariamente por lo que hago dentro del campo, o sea, por mi juego, sino de repente por mi estado físico o porque me maquillo para ir a jugar, o sea, por cosas externas y que al final terminan afectando. Entonces, se olvidan que hay un ser humano detrás y al final esa gente va un poco de la mano con el tema de que hablábamos que porque paga una entrada, va y te dice desde la tribuna lo que quiere y de repente, o sea, está mal lo que voy a decir la expresión, pero de repente, oye, gorda, qué mala eres. Ni siquiera te dicen tu nombre, sino te hablan por el aspecto físico. Entonces, ya es una burla transgresora y que termina afectando a la voleibolista o al deportista en general y que lo sacan. O cuando de repente los deportistas durante los Juegos de repente no ganaron una medalla o quedaron sextos, quedaron octavos. ¡Ay, qué mal! ¿Esto es lo que ha hecho ese deportista para llegar siquiera a un Juego Olímpico? Y la gente los critica por no quedar de entre los ocho mejores. Entonces, la verdad que a veces en las redes sociales es muy ligero. Es muy ligero lo que se dice, lo que se teclea. Incluso a veces hasta los mismos periodistas también somos víctimas. A mí yo le voy a contar un caso totalmente personal. Hace muchos años, cuando recién entraba al mundo del periodismo, hubo un tema en redes sociales y yo no pude dormir. O sea, a mí me afectó muchísimo lo que decían en redes sociales por un comentario, por lo que yo había dicho. Y al final me costó bastante y me tomó también tiempo entender no darle el peso a las redes sociales. Y creo que el deportista es complicado también pasar a eso y decir, ok, ¿sabes qué? Lo que quiero decir en las redes sociales es mi vida y yo me hago responsable de lo que hablábamos un poco de lo que uno dice. Pero el tema de las redes sociales es muy, pero muy, pero es que es muy tóxico en muchos casos y la gente no se da cuenta. No se da cuenta el efecto que puede causar y a la depresión que podría llevar a una persona por cosas que le dicen en redes sociales. Y de repente llevarte a tomar decisiones de ya no quiero trabajar, ya no quiero ir a entrenar, ya no quiero jugar, me dedico a otra cosa, salgo del mundo de las redes por lo que han dicho. Entonces, es muy delicado. Pero yo creo que hoy en día el deportista o las personas que tenemos una actividad pública y estamos sometidos a la opinión de la gente porque finalmente también es lindo cuando te dicen cosas buenas. Es que hay en la otra parte, ¿no? Es muy peligroso. Está la parte buena y donde te la crees y en la buena todo el mundo te dice maravillas. De repente te encuentras con el caso contrario y tienes que estar preparado. Y ahí entra un poco lo que tú decías, que no todos los chicos están preparados. Ya para un chico que viene de una familia con disfuncional, con falta de papá, con falta de mamá, que de repente a los 16 años se vuelve el sostén de la casa desde lo económico, desde lo emocional, encima tener que lidiar con un momento bueno y un momento malo es bravo, es duro. ¿Te parece que podría sumar que se conozca un poco más ese detrás de cámaras, que se conozca un poco más públicamente de dónde vino tal jugador, qué adversidades se ha tenido que enfrentar? No tiene ni tal detalle porque cosas muy íntimas, muy familiares, muy personales, pero que tú comentabas, hay jugadores que de repente tienen una mala etapa porque viven una situación familiar dificilísima y obviamente son seres humanos y se traslada al campo de juego. que de alguna manera se pueda saber que están atravesando un momento difícil. ¿Te parece que eso podría ser más abierto para empatizar más desde lo humano? Yo creo que habría más empatía, no sabría cómo accionar o cómo poner, o sea, que sea tangible tu idea, no sé, conociendo más al futbolista, no sé cómo se podría llevar a cabo tu idea, pero es algo que podría... Atrás de las entrevistas puede ser, conocer un poco más los orígenes, las dificultades, de dónde vinieron. Muchas veces hablamos de fútbol y es como que es más de lo mismo y muchas veces las que tienen más views son cuando entrevistas a alguien y que te cuenta algo personal, cómo se siente, la vida, si tiene hijos y demás. Pero a veces incluso dentro de un plantel hay jugadores que son muy tímidos y les cuesta incluso a los compañeros o les da vergüenza y esto es una sensación triste pero real. Muchos chicos que llegan a primera, que tienen una realidad difícil desde lo económico o difícil desde lo familiar o las dos cosas a la vez que puede ser, ven a los demás, te ven a ti casado, contento, con dos hijas y se miran a ellos mismos y ven una distancia muy grande y adaptarse a ese mundo del fútbol profesional también es un paso bravo, es un paso duro. Y me pasó algo peculiar en el equipo que un compañero ni siquiera juvenil sino tímido me dijo, me pidió ayuda como si yo, o sea, a ver, yo puse el tema sobre la mesa, yo no soy un profesional de la salud, yo no soy psicólogo, yo no estudié para coach, tengo algún conocimiento a través de Manuel que escucho, pero yo no soy el profesional, yo puse el tema sobre la mesa, puedo ayudar, puedo contactar con alguien y le dije, o sea, en este momento voy a ver qué puedo hacer por ti, pero hay que ver o conectar ese, porque por ahí a un futbolista es más fácil pedirte ayuda a ti que pedirse la Daniela, entonces hay que detectar eso rápido porque ha pasado y hay muchos casos que ni te imaginas, de gente... Sería una pregunta pero también creo que sería interesante, no lo sé, sería interesante que en las categorías menores ya esté desde ya ahí el psicólogo de repente para que los acompañe a lo largo de su carrera y no esperar que lleguen a una sub-20 a un primer equipo para que recién lo atiendan. Y que sea alguien cercano, que lo vean como alguien cercano y no como el cuco, ¿me entiendes? como que nadie... Tú sabes que el principal enemigo del psicólogo durante mucho tiempo ha sido el entrenador porque el entrenador sentía que el futbolista en muchos casos, el entrenador sobre todo antiguo, yo creo que hoy día no hay un entrenador moderno capaz de eso, espero que no, que el jugador tenía más confianza con el psicólogo y que el psicólogo tenía más llegada que el técnico, por lo tanto el técnico, el psicólogo era capaz de, voy a decirlo crudamente, de sumarse a hacerle la camita al técnico si lo decidía así, era un poder que el técnico no quería soltar, que era hacer esta historia de que el mejor psicólogo es el entrenador, no, el mejor psicólogo es el psicólogo, el mejor entrenador es el entrenador. Durante mucho tiempo se entendió que el técnico tenía que asumir ese rol y muchos técnicos tienen un celo muy grande de los psicólogos, no confían, no les gusta el mensaje. Ahora, es cierto que tiene que haber también una coordinación entre el psicólogo y el técnico. Y el técnico tiene que saber psicología, sin duda. Tiene que saber psicología. Pero no es el psicólogo, hay un especialista. Y tiene que confiar en el psicólogo. Ahora, José, yo quiero que nos cuente porque José ha trabajado con muchos chicos, de hecho. Yo le quería hacer una pregunta, Horacio, antes no me voy a atrever a afirmar algo porque es mi propia experiencia y a partir de ahí no puedo generalizar. Pero sí quiero que tú me des tu impresión, tú que estás dentro de este gremio. ¿Tú tienes la impresión de que un futbolista quiere ser ayudado? ¿De que un futbolista pide ayuda? ¿O es como que si tú se le ofreces él de pronto dice no, no lo necesito, yo estoy bien? Yo creo que hay muchos futbolistas, es depende. Claro, no te digo que me des un porcentaje, pero tu experiencia es, tú has conversado con gente que sí, acabas de decir que hay uno puntual que te dijo ayúdame, pero tú has sentido que hay una parte si quieres de tus compañeros, no solamente del equipo sino en general, futbolistas, profesionales, que te han dicho quiero que me ayuden, ¿estoy dispuesto a que me ayuden? Sí, estoy bastante seguro que el mayor porcentaje es gente que está dispuesta a recibir ayuda pero no necesariamente la pide. Pero si tú haces el primer paso... Claro, ese es mi punto, no necesariamente la piden o no la aceptan y aquí yo te voy a contar algo y repito, no estoy generalizando, estoy hablando de mi experiencia personal. Yo, por razones X, empecé a trabajar con un grupo de personas que estaban en una agencia de futbolistas y me pidieron a mí que yo hiciera coaching a chicos jóvenes. De hecho, hice coaching también en alguna ocasión a futbolistas y a con cierto recorrido importante, inclusive a un ex seleccionado nacional. Y algunos de ellos y no pocos, no le daban la importancia que tenía. Algunos podrían decir ya, pero de repente tu forma no era la mejor. Quizás, quizás no era yo el adecuado para ellos, pero yo sentía como que no le daban la importancia al tema de solicitar ayuda, sino que consideraban que no necesitaban ayuda y cada vez era como luchar y preguntarles ¿cómo estás? Bien, cuéntame un poco de tu semana. Bueno, he hecho esto y esto. ¿Quieres hablar de algo más? Bueno, en realidad no. Claro, y yo sentía que había como que pero ellos habían tomado la iniciativa de estar contigo. No, no, porque dentro de esta agencia había este servicio de, oye, tenemos a José que te va a dar esta posibilidad. Ya tú verás si quieres hablar con él o no. Entonces, yo fui finalmente el que decidió, ok, hasta acá no más, porque siento que no quieren ser ayudados. Hablo de mi experiencia personal. No estoy generalizando, repito por tercera vez. Entonces, lo digo claramente porque no quiero herir susceptibilidades de alguien que me está viendo y realmente necesita esa ayuda. Sé que los hay, pero a mí me tocó vivir esto directamente. Que no querían recibir ayuda. ¿Sabes qué pasa, José? En general, y acá sí voy a generalizar porque creo que el caso es puntual. El 99% de los futbolistas que llegan a primera o que están muy cerca de llegar a primera para ser futbolistas profesionales son personas muy especiales en su entorno. ¿A qué voy? Han sido los mejores de su clase, del colegio o de su barrio o de su cuadra o de su manzana. O sea, ninguno de los que ha llegado a jugar a primera no ha sido especial en algún momento del camino. Porque si no, no llegas. Si no juegas bien, no llegas. Eso es el que no llegan malos, no. A lo mejor no serán tan buenos como los de la Premier League, pero tienes que ser bueno y ese camino de ser bueno te va inflando el ego, te va inflando el ego porque cada vez tienes más gente a tu alrededor que te dice uy, qué bueno eres, qué bueno eres hasta que llegas a un momento en el que ya no eres tan bueno y ya la competencia se vuelve más dura y empiezas a convivir o porque destacaste, por ejemplo, en un club de provincias y después pasas al equipo grande y en el equipo grande ya dejas de jugar o porque llegas a tu techo y empiezas a asumir que la responsabilidad de ese techo que tocaste ya no es tuya. No, el técnico no me quiere, el compañero no me pasa la pelota, no, en el club no me dan las facilidades y dejas de aceptar que en el fondo todo lo que lograste fue por ti y lo que dejas de lograr también primero es por ti. Es que tiene que ver con lo que tú dices, Horacio, yo creo que tiene que ver directamente con esto, bueno, yo sí le pongo el sello, además yo creo que negarlo sería insensato, sería ilógico y sería estar en un estado de negación. Estamos en una sociedad machista, en una sociedad tú lo acabas de decir donde si te dicen que si eres hombre y lloras está mal, no mentira, es falso, es absolutamente falso, los hombres lloran y necesitan llorar. Y todavía hay gente que dice que si vas al psicólogo es porque estás loco. Sí, pero no tiene absolutamente ningún sentido y también lo sabrá y yo los entiendo y seguramente más respeto su opinión que consideren que el coche no sirve para nada y está bien, yo también lo entiendo, pero el fondo es uno no puede aislarse cuando tiene un problema, somos seres sociales por naturaleza, uno necesita de los demás, tiene que pedir ayuda, todos nosotros, a lo que voy José con eso es que lo primero no digo que sea pero lo primero pero lo primero que tienes que entender es que tienes un problema, el tema es que muchos chicos piensan que el problema no son ellos, que el problema son los demás, porque cuando tú vas a un jugador y por ejemplo no le fue bien, vamos a los mil casos que han ido de chicos que van a Europa y no les va bien, evidentemente no es fácil, es dificilísimo, no estoy diciendo que sea fácil, pero lo primero que tienen que ponerse a analizar cuando tienen un mal año, tienen un mal partido, tienen un mal día de entrenamiento, lo que sea, es que hicieron ellos para que ese día sea mejor, porque lo segundo que vi, porque lo contrario es que lo primero que hacen es echarle la culpa a los demás y en general eso pasa en la vida, pero yo lo llevo al fútbol, no, el entrenador me miró mal, no, hoy me salió mal la primera jugada y como me salió mal la primera jugada tuve un día pésimo, o sea, hay una, los futbolistas en general y ahí me incluyo porque uno nunca deja de ser futbolista, somos una máquina de encontrar excusas y pretextos para un mal día, pero después un mal día se convierte en un mal mes y un mal mes en una mala temporada y de repente lo que fuiste ya no eres y eso es lo más difícil de aceptar y el camino hasta entender que el problema es tuyo o eres tú es muy largo y ahí... Pero por eso es tan potente lo que tú hiciste, porque es el mejor ejemplo de que el haber hecho eso frente a cámaras te ha hecho ver fuerte, esa es una fortaleza tuya y hay mucha gente que lo ve desde el otro lado y podría pensar que el haber salido así en cámara tan emocionado es una debilidad y tienen que darse cuenta que no, que el tú hacer eso has demostrado tu fortaleza, tu mayor fortaleza, has vencido ese miedo de poder hablar y decir lo que sentías y hay mucha gente que no se atreve a hablar porque tiene ese miedo más allá si es un tema psicológico o si lo puede solucionar a un coach pero habla con quien tenga cerca tú ya lo has pasado con un compañero de equipo que hablen con alguien a partir de ahí se genera una cadena si, yo la verdad que la pasé mal mucho tiempo pero también por mi forma de ser porque es muy difícil que yo me diga mal con alguien siempre vienen y me cuentan y me cuentan y es como que de alguna u otra manera me cargo con problemas de otras personas y cuando exploté exploté también por todos ellos no solo por mi creo que fue mal y se puede saber que fue lo que el fútbol dentro del fútbol para llevarlo a algún lugar específico te hizo entrar en un espacio de incomodidad donde no te sentías bien donde que te llevó también a expresar todo esto hay algo hay un un momento de Isagra en mi carrera que justo lo conté hoy en un programa que yo estaba a mí las redes sociales y el fútbol me sobrepasaba me quería ser el fuerte siempre mostré fortaleza siempre mostré desinterés pero era algo que era imposible o sea yo dejaba las redes un tiempo y por ahí entraba alguna vez y veía a mi hermano pelearse por redes y eso me acuerdo que me mató veía a mi papá pelearse por redes y aparte mi apellido es creo somos los únicos venicados en Perú entonces si había algo venicados es familia mía entonces y tenía que ver contigo eso sí claro defendiéndome y y es como que ¿por qué? o sea el culpable soy yo si yo cometo un error soy yo porque porque ellos tienen que pasar por ese momento y anda a saber si a mi hermano en el colegio lo molestaban porque yo había cometido algún error o mi viejo que tú lo conoces va a todos los partidos donde sea yo hago así y está ahí no sé cómo llegó se teletransporta pero está ahí y de alguna manera es como que en el partido me ha llegado hasta hasta he llegado hasta pensar como que no puedo cometer un error porque mi papá va a sufrir ahorita si me dicen algo en la tribuna se va a pelear ¿me entiendes? ¿y cómo dejas eso fuera de la cancha cuando te toca jugar? es es muy difícil no 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 tengo la técnica no sé cómo decírtelo ya pero a pesar de eso vas y metes un penal y logras que se equivocara ¿cómo lo haces? es algo que pero lo he trabajado o sea ahora para entrar un poco en este tema de los penales no es algo por ahí yo me llevo los flashes pero hasta con Santiago le digo Santi si hay un penal ¿dónde vas? ¿dónde crees que dónde patearías? ¿somos surdos? ¿dónde vas? escúchame Pedro Díaz me conoce eso me pareció interesante lo que contaste el otro día me conoce y no sé y empezó y le digo Diego escúchame a Melian Diego si yo te enfrento el año que viene en otro equipo ¿a dónde te tiras? me dice para mí bueno yo muero con la tuya yo voy donde te conozco a Dani Prieto a Dani Prieto el otro arquero le digo Dani si me conoces ¿dónde vas? entonces me empecé me empecé a maquinar a maquinar empecé a ver cómo él Pedro podía pensar que yo iba a pensar entonces en ese juego este sí de cabeza sí bueno pero ahí está hay una preparación o sea tú no fuiste al penal y en ese momento te pusiste a pensar todo eso porque no te hubiera dado el tiempo y probablemente te hubieras llenado de inseguridad y te hubieras terminado recurriendo a tu lugar de seguridad y hubieras hecho lo que haces siempre para mí algo paja detrás de eso también que no sé si pasa con todos los jugadores que hay un desprendimiento de Leo para pedirle ayuda a los compañeros sí claro le pediste ayuda no solamente a los arqueros le pediste ayuda a un zurdo es decir te llenaste de información de los compañeros yo creo que muchas veces en muchas chamas es el periodismo puede pasar que de repente siento que Dani me puede dar un buen consejo y no yo lo manejo solo porque pedirte un consejo es mostrarte una debilidad quizás ¿no es cierto? si estamos en el mismo rubro